Muy buenas noches. Queremos comenzar por agradecer la presencia de todos los invitados. E igualmente agradecer a Juan Perfetti por haberme concedido el honor de comenzar este importante acto de la campaña por una red venezolana de medios comunitarios. Señalaré solo algunos puntos que contribuyan a mostrar la importancia que nosotros le damos a esta campaña. Yo soy un académico, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Teología para Religiosos afiliado a la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Fue en 1974 cuando realicé mi primera investigación acerca de la cultura y la religiosidad popular en los barrios de Caracas y luego, durante estos 43 años, siempre he seguido en la misma línea de investigación. Conocer la cultura y los modos de ser y de hacer de los habitantes de las comunidades residenciales. En los siete países en donde he podido realizar investigaciones etnográficas. Aruba, Brasil, Cuba, Curacao, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. Desde el punto de vista epistemológico, me interesa descubrir cómo conocen y cómo crean su mundo de vida los contingentes humanos que pueblan la base de la sociedad. Esta base de la sociedad, desde el punto de vista existencial, recordamos a Heidegger, es la que día tras día construye la sociedad de la vida cotidiana de cada país. Y esta sociedad de la vida cotidiana luce invisible para la mayoría de los integrantes de la sociedad civil y de la sociedad política. Y esta invisibilidad se reproduce constantemente, pues obedece a la lógica dominante en la mayoría de las sociedades actuales, cuáles, el de mantener la exclusión de las comunidades residenciales. Esta exclusión se manifiesta con gran fuerza en la deliberada ausencia de la opinión de las comunidades residenciales vecinales en el gran torrente informativo diseminado a través de los poderosos circuitos de los más media. Y esta exclusión de la opinión de las comunidades de vecinos afecta a algo que es central en la vida humana. Afecta a la verdad. Afecta al derecho a la verdad que tiene todo ser humano. Y esa falta de acceso a la verdad por parte de la base social muestra toda su peligrosidad y negatividad en la hora que vivimos cuando se plantea en una expresión del cinismo de los sectores dominantes que hemos llegado a la supuesta existencia de una posverdad. Hablar de posverdad es una manera cínica de decir que hemos llegado al reino de la mentira. Esta posverdad se sostiene, entre otras, en dos formulaciones principales. Lo, entre comillas, políticamente correcto y, entre comillas, los hechos alternativos. Formulaciones que actúan como camisa de fuerza o como garrote ideológico para impedir el libre flujo de una verdad atenida a los hechos reales. Y es en este punto donde la importancia de comunicas se acrecienta y se hace necesaria. Comunicas aspira a darle voz a la base social. A que las comunidades de vecinos puedan decir las cosas que piensan sobre sí mismas y sobre el resto de la sociedad sin cortapisas, con sus propios dispositivos comunicacionales. Apoyar a comunicas es apoyar la búsqueda de la verdad a través del aumento de la potencia mediática de las comunidades de vecinos. Y, de acuerdo a mis convicciones existenciales más íntimas, hacemos nuestras la afirmación del Evangelio de San Juan, «Sólo la verdad nos hará libres» y de Antonio Granchi, «Sólo la verdad es revolucionaria». Muchas gracias por su atención. Ahora, el creador de todo este gran movimiento y de esta gran iniciativa, de la cual Venezuela siempre estará agradecida.